¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial y inesperado comunicado de Fran Rivera contra Isabel Pantoja. Mientras que todo el mundo está esperando ver a Fran en su programa, en Espejo Público de Susana Griso, donde va a contar con detalle los pasos que va a seguir en contra de Isabel, ya su abogado ha adelantado vía comunicado en el programa de Viva la Vida de Emma García lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, básicamente Fran Rivera y Cayetano van a colaborar juntos para que se cumpla la sentencia firme que existe, en la que ambos tienen los derechos de legados de su padre, de objetos personales, que no es que tengan valor económico, tienen valor sentimental, y que Isabel Pantoja se lo quitó al fingir un robo, ¿no? Ahora, gracias a Kiko Rivera, se sabe que sus objetos están en la casa, y tiene que darlos sí o sí, si no quiere tener problemas de prisión, de cárcel, por tres delitos. De su obediencia a una autoridad judicial, denuncia falsa y apropiación indebida por quedarse con cosas que no son suyas. Cosas muy serias, sinceramente, ya no estamos hablando de un colaborador, no estamos hablando de un presentador o un periodista que comentan cosas de Isabel Pantoja, estamos hablando de un hijo que dice claramente ser testigo de los hechos. Isabel lo tiene crudo. También hay que decir que los hermanos tienen muy claro que van a denunciar todo lo que vean posible, y que van a poner en su sitio a Isabel Pantoja. Así que se aproximan tiempos muy complicados para la tonadillera, que va a tener que ceder sí o sí, y no podrá mentir más, ¿no? La situación tiende la mano a Fran y Cayetano para que recuperen los objetos de su padre por vía civil. Y sinceramente me alegro porque se va a hacer justicia. Ya no solamente la de ellos, sino sobre todo la persona que quiso que esto fuera así, ¿no? De Pakiri. Porque hay que siempre respetar las palabras de las personas antes de que se vayan. Creo que es lo más básico de la vida. Y quien no haga eso, de tarde o temprano caerá. Y como ha pasado con Pakiri, ¿no? Que por cierto, Lolita aprovechando todo lo que está pasando, puso en redes sociales que el tiempo deja a cada uno en su sitio. Y eso es lo que está pasando con Isabel Pantoja. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se hace justicia? ¿Hacen bien los hermanos ir en contra de Isabel Pantoja a por todas? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse. Y nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!